Música Música Este es mi caballer Mi primo tenía fama de zaraza Un día se soltó ese colo en casa Vestido como una emperatriz Y dije yo, yo quiero ser así Basta de oír más prejuicios de mí Aquí se los desmontaré Entra en mi vida, entra en mi sol Este es mi caballer Música Y aunque aquí me vean Tan seguro de mi hijo Pero de reconocerle Que no siempre fue sencillo Y algunas veces por la gente Pasé mi vida sin sentido Y algunas veces de repente Sentía que no estaba vivo Y era en el cuarto de aseo Cuando todo se marchaba Agarraba las pinturas y las ropas de mi hermana Yo que estaba tan perdido El espejo me encontraba El reflejo de mi anhelo La sonrisa de mi cara Y ese día no esperaba Que volviese el robo a casa Cuando quise a la revuelta Ya mi suerte estaba ya Mi papá cambió la puerta Se encontró este panorama Aprendí que era el momento De contarles qué pasaba Ni Picasso, ni Mancó Ni Murillo, ni Darío ¿Tú no has visto papá y tonto a tu día? Ahora sí Desde aquel día tuve claro Que allí tendría que elegir Vivir tapado y sin problema O desnudarme ser yo mismo y ser feliz Ah, cha, cha, cha De noche, Juan a la loca De día, Juan el Pantoche Al sol colmada, bandón de noche Y a ver cuál te loco prefieres tú, cha, cha, cha El Juan de día es un tostón Que siempre da gato por liebre La Juana de noche da el corazón Aquel que le suba la fiebre La noche de Juana no tiene fin Que siempre le espera una alcoba Los días de Juan son un sin vivir Desesperado porque pasa en la zona Cansado de tanto fingir, cha, cha, cha De noche, Juan a la loca De día, Juan el Pantoche Para el sol colmada, bandón de noche Y a ver cuál te loco prefieres tú, cha, cha, cha Si va de boda el pobre Juan Ligando se pone muy fin La Juana cuando va a la boda Le mira a los dejo al padrino La Juana a los bares suele cerrar Brindando a la luz de la luna Abrir la oficina lo que hace igual Con sueño y mal diciendo su fortuna Y es que ya no puede más Cha, cha, cha De noche, Juan a la loca La Juana cuando va a la boca La Juana cuando va a la boca De noche, Juan el Pantoche De noche, Juan el Pantoche De noche, Juan el Pantoche Cha, cha, cha La Juana cuando va a la boca Cuando llego a casa Se acaba el baile De distancia Cuando llego a casa Mi cuarto sonrí De voceo Y vuelvo a muerte entre miedo Y el deseo Cuando llego a casa Duermo en sabana Peñero Voy vagando en sueño Entre el quiero y el no puedo Cuando llego a casa Las entrañas traigo llenas De miradas que me abusan De palabras que envenenan Y ya no sé si he sido Un cobarde Un valiente Tengo en el alma una tina Y en el corazón un siente Tal vez mi vida ha sido Un rosario de ventina Con una y me he marcado Logrado a esta partida Veniendo a ser la tía Mañana es el momento Mañana sabrán todos Que soy lo que siento Y así se acabó Esta historia de dos A quien me importo Le dije Cual era mi condición Y alguno exclamó Lo sabía En cambio hubo otros Que al decirle Quien yo era Descubridos Y sorpresa Que le miraban De otra manera Y también Porque negarlo Hubo alguna que otra dama Que al saber De la noticia Comentó Con lo bueno Que el tío estaba Espero que mi historia Haya sido de su agrado Hubo un momento Pareció Triste como En fin En fin Y ahora sí Damas y caballeros Me he hecho de mi vida Te acabamos En la construcción En la construcción En la construcción Espero que deseen No lo ve En la construcción No lo ve Comoigi Asimilio En la construcción Y ahora sí Asimilio Manalo Ya De la construcción Y casi De la construcción ¿Puede La construcción En la construcción Y No lo ve El S Evología Gracias por ver el video.